La UNI, 50 años de educación pública. Hoy van a ser los actos centrales, Mechi, pero tenemos el tercer capítulo de la historia. El avance, finalmente, del mercado sobre el sistema universitario. La nueva ley de educación superior, en los años 90, y esto que se traduce como venta de servicios. Entonces, la universidad queda mucho más ligada al mercado que a la sociedad. Por otro lado, la cuestión de la vinculación en relación a que los servicios educativos son bienes transables, y si son bien transables es un bien de mercado, con lo cual se puede comercializar con la educación, ha atravesado o atraviesa los últimos años de nuestra universidad, o de las universidades nacionales. Entonces, la situación es compleja, porque hay que negociar con gobiernos que representan al Estado y que no siempre están dispuestos a sostener la educación estatal. Quizás lo que a mí más me impactó tuvo que ver con la toma de la universidad durante el gobierno anterior, el gobierno nacional anterior, y cómo se produjo ese juego entre la sociedad y la universidad. La universidad reclamando por mayor financiamiento, la sociedad apoyando ese reclamo, y probablemente también no aceptando que desde la universidad se produjera o que los estudiantes y docentes, o sea, que reclamábamos por una cuestión de financiamiento, hicieramos utilización de este reclamo para, de alguna manera, generar zozobras en el gobierno nacional. De cualquier manera, la universidad desde el cuarto hace los esfuerzos necesarios para vincularse a la sociedad, desde lo que es la universidad barrial, lo que es el programa educativo de adultos mayores, que son eslabón en una cadena de una universidad vinculada a la sociedad, tratando de aportar conocimiento y desarrollo para la región.